La ciudad de Guanajuato vivía una pareja de enamorados que se amaban tanto que decidieron contraer matrimonio. Ella se llamaba Vicente Aiel Manolo. La chica vivía con su tía en el barrio del Hinojo. Su recámara daba a la calle, y las dos ventanas con que contaba estaban protegidas por una reja de hierro forjado, en donde la pareja de enamorados solía platicar al atardecer. Un día 30 de junio del año de 1905, los novios se encontraban platicando como de costumbre reja de por medio. Se despidieron muy amorosos y fijaron la fecha de la boda. Por la noche empezó a llover terriblemente, y al día siguiente el primero de julio las calles de la ciudad comenzaron a inundarse de manera increíble. Manolo se encontraba en su casa, y al ver lo que pasaba trató de ir en busca de su querida Vicente, pero sus padres no le dejaron salir por ningún motivo dado el gran peligro que implicaba. Finalmente, después de mucho forcejear con sus padres, logró salir y se fue en busca de su amada. Librando los escombros de la casa medio destruida, y separando el terrible lodazal que invadía la calle por doquier, encontró los cadáveres de Vicente y de su anciana tía. Inmediatamente la limpió del lodo como pudo, la abrazó, la besó en los pálidos labios, y la amortajó. Una vez terminada su tarea, Manolo, desesperado y loco de dolor, se suicidó. A partir de entonces, cuando el día comienza a declinar, algunas personas aseguran que han visto a una bella joven vestida de novia, pasar sin pisar el suelo por el lugar. Su expresión es de dolor y de asfixia. Dolor por haber perdido a su amado, y asfixia por el terrible lodo y la cruel agua que la ahogó.